Las elecciones para gobernador en el estado de Campeche, Chihuahua, Tlaxcala, San Luis Potosí, Sinaloa, Michoacán, Colim y Guerrero ya fueron impugnadas ante los tribunales sectorales locales. La mayoría de los recursos de nulidad por diversas causas han sido interpuestos por la alianza PAN-PRI y PRD o bien por separado. Legalmente por una elección de gobernador los partidos y candidatos deben presentar sus impugnaciones ante los tribunales electorales y la última instancia para resolver es la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por lo que hasta el momento este último no tiene intervención. En Colima la coalición va por Colima, PRI, PAN y PRD impugnó ante el Tribunal Electoral del Estado el cómputo estatal de la elección a la gobernatura que dio el triunfo a Indira Vizcaíno Silva de la alianza Morena-Nueva Alianza. En Sinaloa, con el respaldo del PRI, el candidato de la alianza va por Sinaloa, Mario Zamora, impugnó la elección a gobernador en la que obtuvo la mayoría el candidato de Morena, Rubén Rocha Moya, quien registró 50.458 votos contra los 29.672 sufragios de Zamora. En otro frente, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia de Chihuahua, Juan Carlos Loera, impugnó el resultado de la elección a gobernador que dio el triunfo a la candidata del Partido Acción Nacional, Maru Campos. En los partidos del PRI y PRD presentaron también impugnación de manera conjunta un recurso ante el Instituto Electoral de Guerrero en contra de los cómputos distritales que dieron el triunfo a la gobernatura de Evelyn Salgado, candidata de Morena, con una diferencia de 62.842 votos respecto al candidato del PRI y PRD, Mario Moreno Arcos. En otro frente, la coalición Va por Michoacán, PRI, PAN y PRD presentó un recurso de impugnación ante el Instituto Electoral Local en busca de anular el triunfo de Alfredo Ramírez Bedoya, candidato de Morena. A su vez, la representación local de la coalición Sí por San Luis, PRI, PAN, PRD, presentó ante el órgano electoral local un recurso que pide anular la elección del gobernador en la que Ricardo Gallardo Cardona, candidato de la coalición Partido Verde y PT, resultó ganador. En Campeche, el PRI impugnó la victoria de Morena PT Morena a través de Laida Elena Sanzores San Román, mientras que en Tlaxcala fue el partido Encuentro Social el que impugnó el triunfo de la candidata Morena, Lorena Cuellar. Hasta el momento, no hay registro de recursos de inconformidad por las elecciones a gobernador de Nuevo León, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Querétaro, Nayarit y Zacatecas. Con la edición de imágenes de Montserrat Solá, Luis de Regil, Noticieros Canal 7.